Hola, este es un mensaje para la provincia de La Rioja. Por favor, la gente que está en estos grupos, si puede reenviar este mensaje a los riojanos o algún contacto que tengan en La Rioja, sería muy importante para nosotros. El mensaje es muy sencillo. El día 15 de diciembre, hacemos una marcha a nivel país, reclamando por dos cosas fundamentales. La primera, eliminar los protocolos de aborto que hay en las provincias. Usted ha escuchado el caso de Concordia, realmente es impresionante lo que está pasando. Tenemos que luchar contra esto todos y de pie. Y el segundo tema de la marcha es obviamente reclamar contra la imposición de ideología y género a nuestros chicos en las escuelas. Por favor, es importante la gente de La Rioja que esté firme, presente, así sean 5, 10, no organicemos, pero tiene que haber una marcha. Y el día sábado. Estamos en contacto, está nuestro número de WhatsApp para estar en contacto con los que necesiten. Un gran abrazo, queridos riojanos. Soy el ingeniero René Castellón, del Observatorio de Padres. Por favor, un abrazo. Y estemos en contacto con algún referente, lo que ustedes quieran, porque queremos que esta marcha sea a nivel país y sin importar ningún tipo de grupo ni bandería política. Un gran abrazo. Un gran abrazo.